Me Pudiste Conquistar Con Mirarme y Nada Más Y Tú Ni Caso Para Cero Tu Querer O Una Flor De Amanecer Y Tú Ni Caso Me Habrías Hecho Bailar Lo Que Quisieras Tocar Ahora Es Demasiado Tarde Ya No Lo Siento Tu Hora Pasó Ya No Te Deseo Entiéndelo Ya No Palabra No Puedes Creer No Tenemos Nada, Nada Que Ver Ya No Seguro Tu Paz Se Borró Si Alguna Vez Fui Tuya Olí Dalo Ya No En Serio Tu Tren Se Perdió Todo Se Acabado Y Tú Y Yo Ya No 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 Me Pudiste Colocar Como Adorno Que Mirar Y Tú Ni Caso Y Tú Ni Caso Hacerme Grisa De Mar O Una Fiel Que Acariciar Y Tú Ni Caso Me Habría Pudiste Colocar Me Habría Puesto A Tus Pies Sin Preguntas Ni Por Qués Ahora Es Demasiado Tarde Ya No Lo Siento Tu Hora Pasó Ya No Te Deseo No Entiendes Ya No Palabras No Puedes Creer No Tenemos Nada Nada Que Ver Ya No Seguro Tu Paz Se Borró Si Alguna Vez Fui Tuya Olvídalo Ya No En Serio Tu Tren Se Perdió Todo Se Acabado Entre Tú Y Yo Ya No Lo Siento Tu Hora Pasó Ya No Te Deseo Entiendes No Ya No Palabras No